Hola, me llamo Margarita, soy peruana y soy Ursulina del Sacromonte de Baralo. Nosotras vivimos nuestra consagración al servicio de Cristo en la persona del sacerdote y colaboramos con Él en las diferentes actividades de la parroquia. Hola, soy Sor Claudia, soy italiana y deciros que nosotras las Ursulinas cada día ofrecemos nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra oración por la santificación de los sacerdotes. Somos aquí en Madrid, una comunidad de ocho hermanas donde trabajamos en distintas parroquias. Nuestra Señora de las Delicias, Parroquia Beata Mariana de Jesús, Nuestra Señora de la Paz y en estas parroquias hacemos vida a nuestro carisma. Hola, yo soy Maruja y yo Daniela. Nuestra fundadora Clotilde Berno decía que el fin de nuestro carisma es ser el apoyo del sacerdote y guía de la juventud. En el confinamiento todas hemos vivido el COVID. Y hemos ofrecido nuestra enfermedad por el personal sanitario y por todos los sacerdotes, sobre todo por los sacerdotes que estaban en primera línea ayudando y animando a los enfermos. También lo hemos ofrecido por los diáconos, por los seminaristas, por los enfermos que estaban en los hospitales y en sus casas. Por los jóvenes, por las vocaciones aserdotables y religiosas y a la vida matrimonial. Por las familias y por los difuntos. También hemos llamado a las familias, les hemos hecho las compras. También hemos llamado a nivel internacional. Nos hemos sentido cercanos a ellos. Hemos sentido también esa esperanza, esa confianza y esa luz que esta familia religiosa ursulina pues se ha convertido en una comunidad covilandia. Señor, consédenos de luz en estos momentos de oscuridad. En estos momentos que el mundo ha perdido la esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar, no la puedes callar. No la puedes callar, aquel tan necesitar. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes cañar, ahora es la necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes cañar, ahora es la necesidad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. Hola, yo soy Maruja. Daniela. ¡No, se me pesta bien! ¡Es que no se me tiene que caer! ¿Por que está hablando con por que se oye? No, porque esta hablando. Nuestra madre... ...es una valencia. en la persona Hacemos vida a nuestro carisma Vida a nuestra consagración De nuevo